Hoy estamos en INBECU porque vamos a hablar con María Victoria Sánchez. Ella es investigadora asistente del CONICET y está trabajando en algo muy interesante, una vacuna universal antigripal. Vamos a ver cómo trabaja en su día a día. La ponemos aquí en el laboratorio. Bueno, hola Victoria. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Queremos saber cómo es tu día a día. ¿En qué estás trabajando ahora, por ejemplo? Bueno, yo ahora estoy desarrollando nuevas vacunas para la gripe. Es una vacuna que será protectiva frente a distintos virus de influenza. Por eso se llama una vacuna de protección heterosubtípica o universal. Entonces, las vacunas que existen hoy en el mercado son vacunas que generan un tipo de inmunidad, que es una inmunidad moral. Y yo trato de efectivizar la respuesta inmune agregándole otro antígeno que genera otro tipo de inmunidad, que es la inmunidad celular. Se habla mucho en las redes sociales y también en los medios acerca de vacunarse o no vacunarse o de vacunar o no a nuestros hijos. ¿Vos qué estás investigando y que trabajás de esto? ¿Qué nos podés decir? Bueno, yo les recomiendo a los padres que deben vacunar a sus hijos porque así están preveniendo enfermedades que pueden causarle la muerte. Es por esto que debe ser una obligación para todos los padres vacunar a sus bebés. No solo protegen a sus bebés, sino a otros que por ahí no pueden llegar a vacunarse porque sufren alguna condición inmunológica. En Argentina tenemos un calendario de vacunas muy importante y que además es público y gratuito. Sí, totalmente. El Estado ha lanzado una ley la cual garantiza el abastecimiento de las vacunas en todo el país. Entonces es muy importante que podamos vacunar a nuestros bebés porque tenemos las vacunas que protegerán frente a un montón de enfermedades que causan muerte. Las vacunas son preparaciones que no causan enfermedad. Tienen parte de patógenos y muchas veces se suman ayudantes para potenciar la respuesta inmune. Crean una memoria inmunológica que prepara el cuerpo para poder prevenir de la enfermedad. Son efectivas y muy seguras porque llevan años de investigación y luego de su lanzamiento hay rigurosos controles que garantizan su efectividad y su seguridad. Estoy purificando la proteína. Tengo el lizado celular, el cual ha sido pasado por un filtro y ese lizado celular será pasado mediante la columna y en la columna quedará pegada la proteína y luego hacemos un proceso de elusión de la proteína. Este es el primer paso. Durante mi doctorado realicé dos estancias de investigaciones en Alemania pero luego decidí volver ya que pienso que debemos quedarnos para poder lograr un futuro mejor en países de desarrollo como el nuestro. Pienso que debemos quedarnos y seguir luchando para tener un mejor por venir. No.